¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 pero fuera. Tenemos un trastor fuera para salir acá. No se sabe. Por aquí se puede salir de un día. No se sabe. Vamos a carreresí, el carreresí te numbers off. Y no va a ser nada más que el autóxido. Listo que acá tenemos que salir a volver por lo que más te jodan. ¡Gracias! 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 Un día de repente el nábel es fin mi corazón latendo no pregunté por qué Han pasado los años, y yo sigo aquí Y ahora conmigo, de pedirnos a las ventanas ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! Y lo que es la noche Y a these thoughts seem so lonely ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno yo! ¡Muchas buenas a todos! ¡También! ¡Mirad! ¡Mirad mi amigo! ¡Está! ¡Maborra! ¡Mámoslo! ¡Enc SFX! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!